¡Hola! Es una televisión abierta, es decir, o sea, for everyone, para todo el mundo, pero también que hayáis superado vuestra marca. Fíjate con lo que yo soy de marcas, o sea. Oye, ¿y qué más? O sea, ¿cuál era la pregunta? Ah, que no había pregunta. Ah, pues no sé, o sea, súper bien, ¿no? ¡Un beso! Hay cosas que, aunque te líes explicándolas, están claras. Antena 3 es la televisión líder en nuestro país, porque ofrecemos de todo y para todos. Antena 3, ahora más que nunca, la tele abierta.